Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Con la metodología de perforación constructiva se continúa con la construcción de las bases de Puente López para llegar a la instalación de la estructura en menos de dos meses sobre este nuevo puente vehicular, informaron los ingenieros a cargo de esta obra. Fallas como tal no existieron, lo que se dio fue un cambio de la metodología constructiva para poder hacer la cimentación del lado San Juan del Barro. Cuando empezamos a hacer la cimentación por el método convencional que es excavación manual, encontramos unos fuertes flujos de agua hacia la cimentación, lo que imposibilitó la excavación y generaba peligros para el personal que estaba en obra. Por lo tanto se decidió realizar una labor de perforación mecánica. Ese fue el cambio que se surgió dentro del proyecto. Entonces se generaron un par de ítems nuevos y fueron un cambio de metodología constructiva más no de diseño. ¿Así cómo avanza la obra? ¿Cuál es el avance porcentual que tiene hasta el momento? En este momento nosotros tenemos un avance reportado del 38%. Tenemos el 80% de la estructura metálica de la superestructura fabricada y ya en proceso de trasladas a la ciudad de Florencia. Y tenemos la cimentación del lado Florencia completa. Estamos listos a avanzar y yo creo que en el transcurso de los próximos dos meses vamos a tener la cimentación completa del lado San Juan del Barro. ¿Para cuándo se entregaría esta obra a la población? En programación tenemos finales de agosto. Finales de agosto terminar el montaje de la estructura y dar inicio ya a las labores finales de instalación de capa rodadura. Por su parte el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, ratificó que continúa con la construcción del nuevo puente vehicular sobre el río Hacha a la altura de Puente López. Me encuentro aquí en el lugar de Puente López, donde se construirá una obra de mucha importancia para Florencia y para el norte del departamento. Una obra que será muy relevante porque con este puente, con el mejoramiento de la vía, la pavimentación, conectarla con la vía que conduce al sur del departamento será una facilidad para la gente que venga del norte con ganado, con camiones pesados y que puedan transitar por este sector y evitar el paso por el centro de Florencia. Yo quiero que los caqueteños sepan que Arnulfo Gasca, como gobernador de Caquetá, nunca va a ser la piedra en el zapato para cualquier obra venga de la administración que venga. Porque siempre lo di en mi campaña que iba a construir sobre lo construido y así lo hemos venido haciendo, tratando de salvar los proyectos que quedaron de otras administraciones para que la comunidad, el pueblo caqueteño, pueda tener la oportunidad de que esas obras que se han proyectado en tiempos anteriores, las podamos terminar en un 100%. Muchos han dicho y le han dicho a las comunidades que Arnulfo no ha querido que el gobernador ha sido la piedra en el zapato para este proyecto que hoy estoy socializando aquí en Puente López. Pero yo he dado mis instrucciones muy claras a mi secretario de Planeación, al secretario de Infraestructura, a los ingenieros de la gobernación del Caquetá, que lo que esté bien lo echamos adelante. Lo que no voy a hacer es cosas indebidas, cosas que me perjudiquen a mí, que perjudiquen la administración y que en últimas no se puedan terminar. Por eso, este proyecto no se había iniciado porque había que hacerle unos ajustes, había que hacer, tenía unas cosas técnicas que solo lo sabían los ingenieros, que solo lo sabían los que son técnicos, los que conocen de ingeniería. Y por eso dije, hasta que no esté perfecto, hasta que no tenga las condiciones técnicas y de ingeniería, no lo voy a avalar. Y hoy, este proyecto cumple con todos los requisitos para hacer el puente, para hacer esta obra y por eso hoy estoy aquí diciéndole a la comunidad que el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, no es la piedra en el zapato para ningún proyecto, ni para este ni para ninguno, porque no quiero que quede en el ambiente, que es Arnulfo Gasca, que es el gobernador de Caquetá, el que no quiere que las obras avancen. Yo sí quiero que todas las obras que estén inconclusas de otras administraciones, ojalá las pueda sacar adelante, pero mientras no estén en condiciones aptas para su buen desarrollo, no las voy a avalar. ¿Entonces se desmiente el hecho de que se decía que este proyecto se había frenado por la decisión administrativa suya? Totalmente, totalmente desmentida, porque esos son los comentarios que hacen a las comunidades, a echarme en la comunidad encima, simplemente porque no avalo lo que yo no puedo avalar. Yo tengo un equipo jurídico, técnico, ingeniero, yo no soy ingeniero, pero tengo los ingenieros, no soy abogado, pero tengo los abogados, y son ellos los que me dan las instrucciones, y la directriz mía es que avalamos lo que esté bien, lo que esté mal no lo avalo. Y por eso hoy, este proyecto, que es tan importante para Florencia, para el departamento, se va a continuar con esa obra, porque ya quedó verificado por todos los ingenieros, por toda la administración, de que está en perfectas condiciones, y por eso estoy aquí, diciéndole a la comunidad que va a continuar este proyecto, porque yo lo avalé y porque permití que se continuara, pero cuando estuviera bien, si ante lo contrario no. Que nosotros no estamos aquí, siendo la pierna en el zapato, para ningún proyecto, yo siempre lo he dicho, venga de donde venga, y siempre lo dije en campaña, y lo he venido demostrando que construiré sobre lo construido, pero no voy a avalar lo que no esté bien, lo que esté bien lo avalo y sigue adelante. ¿Gobernador, para la afinación de este proyecto, hay adicción presupuestaria? No, este proyecto tiene los recursos, las modificaciones que se le hicieron a este proyecto no alteran el presupuesto del proyecto, el presupuesto tiene los recursos asegurados para terminar la obra. ¿Cuáles eran las falencias, gobernador, que generaron los retrasos en esta obra? Bueno, eran temas de ingeniería, eran algunas situaciones técnicas que tenía el proyecto, pero aquí están los ingenieros, aquí están los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura, aquí está el Secretario de Planeación, que ellos le podrán dar el informe técnico de este proyecto. Yo lo que quiero decirle a los caqueteños, a los florencianos, es que Arnulfo Gasca, gobernador de Caquetá, no es la pierna en el zapato para ningún proyecto, ni para este ni para otro, el que esté bien, sigue adelante y el que no, no. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.